Bien, ahora de nuevo vamos a crear el frontend, así que vamos a abrir un terminal, este no porque aquí está corriendo el servidor, el keyclock, con lo cual vamos a abrir un terminal nuevo y nos situamos aquí en esta carpeta donde tenemos el backend, si pongo dir, donde tenemos el keyclock backend, bueno, pues entonces ng new, keyclock, keyclock frontend le llamamos, si, por supuesto, quiero el angular routing, y css, enter, y esperamos un rato a que termine de instalar todo esto, así que pongo el vídeo en pausa y continuamos luego, bueno, ahí lo tenemos, entonces vamos a situarnos ahí en el, en ese directorio, cd, cd keyclock frontend, y lo abrimos con visual studio code, le llamamos code, espacio y punto, esto lo cierro ya, fuera, y bueno, lo primero, vamos a ser recente index y vamos a importar lo de, el bootstrap y el fontauson, vengo a buscar, getting started, y copio el css, lo pego aquí, aquí, voy a buscar fontauson cdn, aquí está la página, al cdn javascript, y aquí copiamos el link, y lo pegamos ahí, guardo, y cierro. Bueno, y lo siguiente, ¿qué vamos a hacer para trabajar con keyclock? Bueno, tenemos variaciones, hay una hebrea llamada angular keyclock, pero aquí no la vamos a utilizar porque estamos trabajando con tokens, entonces la más apropiada para esto es angular o autos, así que vamos a buscarlo, buscamos angular o autos o idc, y aquí vamos al npm, y vamos a instalarlo, bueno, vamos a installation, a ver dónde está, installing, vamos primero a instalar el paquete, así que haremos un terminal, pegamos eso aquí, le damos y esperemos que instale, bien, npmfund, limpiamos, limpiamos, y vamos a seguir aquí, bueno, lo que hay que hacer, hay que importar el autmodule for root, así que tenemos app component, en src, bueno, a ver si lo encuentro ahora, en app, componen, no, perdón, app module, angular, autos o idc, el autos module, bueno, el autos module, autos module y for root, así paréntesis, hace falta también el cliente que es el daño de Coronavirus, y por ejemplo, para la parte de los tutoriales, el autos, no Angular, common HTTP, y el HTTP client module, y de paso el para los formularios, import, no, No, implements no, from angular formularios y módulo, forms module, aquí, htpclay module y forms module. Bien, y como estamos trabajando con tokens, vamos a volver a la documentación y a ver, más abajo, si trabajamos llamando a un webapi con un token de acceso, pues tenemos que poner esto. Entonces vamos a copiar hasta aquí, todo lo que hay en estas llaves, y aquí dentro lo pegamos. Bueno, url aquí va a ser el backend, y la dirección va a ser, un controller, pues es full. Y enviar el token de acceso, true. Bien, este lo tenemos, y vamos al ppcompone. Y aquí vamos a probar todo cómo funciona. Bueno, vamos a poner un constructor. Vamos a importar el, y lo hago, private. Watt module, bueno, digo minúscula, lo pongo, y nos venimos otra vez a la documentación. Bueno, a ver, a ver, lo hacemos aquí. Y aquí tenemos que poner el outconfig, entonces voy a copiar todo este chaos que tenemos aquí. Lo voy a llamar outconfig, y esto importamos, outconfig del mismo paquete que outmobile. Bueno, aquí, es el provider, el provider, pues sería el gate log en nuestro caso, sería, a ver, localhost, dos puntos, 8, 1, 8, 0, out, realms, y tutorial. Aquí window location origin, lo dejamos así, quitamos esto. Clienty, aquí va a ser nuestro cliente, el front. Y si estamos aquí, vamos a clients, otra vez, el tutorial frontend, y lo pego ahí. Pues type code, open profile, email, este API, no lo queremos para nada. Lo dejamos así, bueno, vamos a quitar todo este lío, todos estos comentarios. Un poco más bonito. Un poco más bonito. Esa parte lo ves y asusta, dirán, wow, dios mío, cuánto código hay aquí. Así que esto fuera. Y así queda más. Y lo dejamos así. Lo siguiente, el método configure. Es un void. Aquí no es outmodule, es outservice. Así que el outmodule este aquí no lo queremos para nada. Bueno, es, lo voy a poner el nombre bien, outservice, configure, y le pasamos el outconfig. this outservice, token validation handler, new, null validation handler, this outservice, y setup, automatic silent refresh. Entonces, esto está el token de refresco. Y ahora tenemos que hacer el login aquí. Entonces volvemos a la documentación. Y aquí donde está lo de login, a ver, porque esto es un poco caos. Y aquí vamos a poner los datos. No, hombre, no. No, hombre, no. Este, sería anyloading flow. Y podemos hacerlo así, load discovery document learned lodging. Bueno, y luego hay otra forma, que sería que nos dirige directamente al formulario de login. Sería, por ejemplo, a ver dónde está esto, es lioso aquí, por ejemplo, load discovery and drive lodging, nos muestra la página principal, damos el botón de login y nos lleva al formulario. En cambio, si ponemos Loa Discovery Document Unloading, directamente al arrancar la aplicación nos lleva al formulario. Preferimos este de aquí. Y es Co-AuService, bueno, Loa Discovery Document Unloading, y ahí tenemos todos. Pero yo lo voy a hacer de otra forma, con una promesa. Entonces, Loa Discovery Document, y den, esto veremos luego porque hace falta. Y ahora, ya por último, vamos a poner los métodos de Logging y Logout. Logging, Void, bueno, lo estoy haciendo. Y Logout. InLogging, This, OutService, Init Implicit, Flow Interna. Lo hacemos así. Y en Logout, This, OutService, Logout. Si venimos a la documentación otra vez, y vemos lo de Logout, a ver dónde está, Routing, le ha saltado Logout. Vamos a utilizar esto, pero, siempre que no sea KeyClock, porque KeyClock no soporta el Reboot Token a Logout. Entonces, con KeyClock solo nos va a servir Logout. Este no lo utilicéis. Entonces, vamos a la vista, para probarlo, a ver cómo pone HTML, todos, que ahora, bueno, tengo un rollo aquí ahora. Aquí todo, menos el router Able. Y vamos a poner dos botones. Entonces, Muton sería Class, BTN, Suces, Login y uno para Logout. Y aquí ponemos, por ejemplo, Danger. Guardamos y vamos a comprobar que esté funcionando el backend. Y no, no está funcionando, hay que arrancarlo. Bien, y ahora lo que voy a hacer es, en G-Generate Component, Home, Script Test. Vale, aquí lo tenemos, y vamos a P-Routing Module. Poner una ruta, Pad, Component, Home Component. Y aquí para error, así dos asteriscos, Redirecto, al raíz, y Pad, ahí, coma, Padmatch, Full. Vamos a ver aquí como tenemos, Lodes, como el DEM, Dishaw Service, TryLogin. Y vamos a ver si funciona. Sería raro que funcione hacia la primera, pero bueno. Y claro, no funciona porque aquí, Disconfigure. Me voy a ponerse en el constructor, a ver ahora si va. Y aquí lo tengo. Bueno, vuelvo a darme como User. Y aquí estoy. Estoy en el Index, me redige a Index por defecto. Y voy a ver qué pasa. Aquí, en la consola no hay nada. Me voy a Aplicación. Si voy a Session Storage, aquí veo todos los tokens. Tengo el Refresh Token, Edit Token, el Refresh Token, todo lo demás. Si voy a Logout, todo esto fuera. Voy a Login, como Admin, y aquí está todo esto. Cierro, y lo que hace me limpia aquí. Y bueno, está aquí esta parte. En el siguiente podemos poner un poco más bonito. Pues el menú, los botones de logueo, la página de bienvenida, etc. Un saludo y gracias por ver.